Jóvenes Y fue la verdadera razón de mi vida Nuestros sueños sin temor Los jóvenes quieren ser felices Los jóvenes buscan la amistad Y al fin soy de la vida el lugar que prefiero Porque tienes la verdad Brilla ya en tus ojos la felicidad De verme aquí junto a ti Qué alegría siento en mí Jóvenes, somos aún tan jóvenes El tiempo sigue sin pasar Y son tus besos y tus recuerdos que vuelven Y que guardan nuestro amor Jóvenes, éramos tan jóvenes Soñaba yo y soñabas tú Y fue la verdadera razón de mi vida Nuestros sueños sin temor Los jóvenes quieren ser felices Los jóvenes Los jóvenes buscan la amistad Y al fin son de la vida el lugar que prefiero Y al fin son de la vida sigue sin pasar y son tus besos y tus recuerdos que vuelven y que guardan nuestro amor. Las palmeras, las palmeras, las palmeras. 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 Ya pasó y nunca me olvidé Cuántas veces yo pensé volver Y decirte que mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día Sin saberlo tú El resto de este nuestro amor quedó Muy lejos olvidado para ti Viviendo en el pasado aún estoy Aunque todo ya cambió Sé que no te olvidaré No te olvidaré